Si supieras cómo estoy, quizás me querrías un poco al menos. Si supieras todo lo que he bebido y sintieras la rabia que me llena por dentro, no. No serías así y me quiero morir porque mis amigos me sostienen. Si no me tiro del puente, solo quiero sufrir. Aunque mañana frente a frente te saludaré de besos sonreiré. Te diré cosas lindas y te gritaré en mi mente. Qué maldita eres, qué maldita tú, qué maldita sos vos. Qué maldita eres, qué maldita tú, qué maldita sos vos. Qué maldita eres, qué maldita sos vos. Maldita, fútbol. Música Y te creí mi destino Y me partiste el camino en dos Pensa por favor, pénsame Yo no puedo ni verte Porque me dejas como quieres Qué maldita eres Qué maldita tú Qué maldita sos vos Maldita flor Maldita flor Número Oh 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 De esos dos, maldita flor Gracias por ver el video